Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bienvenidos a ustedes. Bienvenidos a ustedes, también. Un gusto enorme. Muy bien. Mi nombre es Vanessa Carranza y vamos a iniciar con las reglas generales. Primero que nada, chicos, les voy a pedir que tenga usted en la mano un diccionario. Un diccionario, ya puede ser online, físico, un cuaderno, un lapicero, lo que usted quiera. Vamos a hacer anote, además es por demás que no vamos a hacer un anote, una palabra. Dice el diccionario, ¿para qué nos los está pidiendo? Si usted nos puede decir todo el significado. No, lo va a hacer usted, ¿verdad? Usted va a buscar la palabrita, ¿verdad? Para que usted se le vaya grabando más, ya pues así nos vamos, vamos grabando más, ¿verdad? Entonces, tenemos que nosotros desarrollar, ¿verdad? Muchas cosas. Hola, hola, se escucha. Por ejemplo, cuando nosotros estamos aprendiendo un primer idioma, un segundo idioma, ¿verdad? Con que nuestro primer idioma sea con nuestra lengua, ¿verdad? Muchas veces nos cuesta. Es como que tenemos que ir tomando notas, chicos. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Y también otra de las reglas es que chopa solista, chicos. La asistencia se desarrolla, ¿verdad? Puede ser que 10, 15 minutos. Generalmente son 15 minutos después o 10. Parto de 10 a 15. No hay un parámetro, pero de 10 a 15 usted sabe que puede contar para correr y conectarse a su clase. Ojo, las camaritas siempre encendidas, chicos. Yo sé cómo va a decir, teacher. Pero en algunos casos no voy a poder o teacher de momento, pues, estoy enfermo. Está bien. A lo mejor quizás pase una clase. Pero con los que tenemos la camarita apagada, pues, yo le voy a agradecer mucho que usted realmente me active esa cámara, ¿verdad? Cuando yo estoy pasando lista, ojo, no estoy en esta pantalla. Entonces, por lo general, usted a lo mejor va a decir, ah, pero la teacher como que no me ve, ¿verdad? Que aquí estoy. No, probablemente usted me está viendo, ¿verdad? Y va a ver que yo lo estoy viendo. Pero no, a veces ya estoy, pues, en la otra. Estoy lo que es en la otra pantalla, ¿verdad? Entonces, ya no, ya no, ya no se puede. ¿Ok? Entonces, siempre cuando usted escuche su nombre. Lo voy a nombrar dos veces. Voy a llamar, voy a llamarlo por su nombre dos veces. Y si no contesta, le pongo en la asistencia. Aunque usted es de acá. Y me va a decir, teacher, ¿pero por qué? Si aquí estaba. Sí, probablemente ahí va a estar. El detalle es, chicos, que como usted sabe, la clase está siendo grabada. Entonces, yo necesito que usted diga, my name is, ¿verdad? O sea, o puede decirme, I'm here. Yo menciono su nombre, por ejemplo. Puede ser un, es un ejemplo. Juana Pérez. Juana Pérez. Tengo una Juana Pérez acá. Pero Juana Pérez no contestó a la primera. Entonces, vuelvo, ¿verdad? Juana Pérez. Ah, ah, yes, teacher, I'm here. Ah, ok. Ya contestó. Por lo menos me dijo que ahí está. Oh, I'm present, teacher. I'm present. Present, teacher. Present, present. Ok. Ok, pero si me dice por chat o puso algo en el chat, yo no reviso chat. Normalmente cuando estoy en clases no reviso chat de ninguno. Ni el de la clase, a menos que usted diga, teacher, voy a dejar un mensaje que no escucho nada. Ahí sí, ¿verdad? Yo lo reviso. O sea, les digo que no reviso el chat no porque no quiera, chicos, sino porque estoy enfocada en darle la explicación, ¿verdad? Entonces, estoy en lo que es la clase y fíjense que muchas veces nos, como que nos concentramos, ¿verdad? Y olvidamos tal vez el chat. Entonces, hasta que ya he terminado muchas veces, reviso el chat y, ay, me doy cuenta que a lo mejor escribieron, ¿verdad? Quiero saber si todos me están escuchando. Si todos me están escuchando, hay alguien que no escuche, que tenga problemas, ¿no? Todos estamos ahí, nice. Excellent. Thank you. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar en this night. My name is Vanessa Carranza. It's a pleasure to meet you to be here with you. So, teach you. Ok, enseñarle a usted, ¿verdad? Y claro, aquí vamos a aprender. Incluso yo puedo aprender de usted, usted va a aprender de mí. Aquí todos estamos en un mundo de aprendizaje, ¿verdad? A lo mejor me va a decir, teacher, qué difícil. No, no es nada difícil. ¿Nos vamos a equivocar? Uy, muchas veces también toditos nos equivocamos. Ok, por ejemplo, vamos a empezar en this night. Let's start in this night. It's nice to meet you. Eso es lo que dice ahí. ¿Qué será? It's nice to meet you. ¿Qué será? Un placer conocerte. ¡Excelente! Un placer conocerte. Muy bien, a ver. Un placer conocerte. Y eso le digo a usted. It's nice to meet you. Un placer conocerle a usted, ¿verdad? Muy bien. Y luego tenemos una pequeña conversación acá. ¿Pero qué digo? A ver, ¿cómo digo my name? O sea, mi nombre, mi nombre. ¿Mi nombre qué? Mi nombre es. ¿Cómo digo que mi nombre es? My name is. My name is. Ajá. Ahora dígame su nombre. Abra el micrófono valientemente y usted me dice su nombre. But in English. My name is Dayele Alejandra Mendoza Calderón. Excellent. Nice to meet you. A ver. Someone else. ¿Alguien más? My name is Ana Elfio Romero de Orellana. Nice to meet you, Ana. A ver. ¿Someone else? ¿Alguien más? My name is Alejandra Cecilia Hernández Palacios. Excellent. Nice to meet you, Alejandra. Muy bien. ¿Someone else? Alguien más. My name is Carlos Rafael Hernández. Nice to meet you, Carlos. Excellent. Ajá. My name is Daniel Enrique Ayala Soto. Nice to meet you. Manuel. Manuel, ¿verdad? Daniel. Ah, ok. Daniel. Ok. Ajá. ¿Quién más? My name is Ernesto Orlando Gómez. Ok. Nice to meet you, Ernesto. Ajá. ¿Quién más? ¿Quién más? My name is Armando Cérez Gómez. Ok. Ahí me hablaron dos al mismo tiempo. Nice to meet you, Claudia. Y el otro, ¿y what's the boy? Ajá. ¿Fue un niño? A ver, ¿quién fue? Armando. Ok. Nice to meet you, Armando. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Los que tienen camarita. ¿Perdón? My name is Guadalupe Menjiva. Nice to meet you, Guadalupe. Ok. Excellent. And nice to meet you to all of you. Y mucho gusto para todos. Enorme. Muy bien. Thank you very much. Yes. My name is Bedilia Elizabeth Cacera Guerrero. Excellent. Nice to meet you. Nice to meet you. ¿Cómo es? Bedilia. Belilia. Ah, yo le iba a decir Belinda. Fíjese. Bueno. Ya estoy Belinda. Ok. Belinda. Ok. Muy bien. Excellent. ¿Quién más? ¿Quién más? My name is Glenda Marinos. Excellent. Nice to meet you, Glenda. Bueno. Y ahí estamos diciendo, ¿verdad? Nuestro, ¿verdad? Nuestro nombre. Ok. Mi nombre es. Mi nombre es. A eso nos referimos. Bueno. Acá tenemos nuestra conversación. Pero antes de iniciar nuestra conversación, vamos a escuchar. We are going to listen the correct pronunciation about this conversation. And then you're going to practice. Ok. So I'm going to give you just one, two minutes to practice. No nos vamos a ir a ningún otro lado. Acá vamos a permanecer siempre. Siempre con cámara encendida. ¿Qué pasa con los niños que tienen camarita apagada? Si me hacen saber, por favor. Porque no pueden tener camarita apagada. Yes. Yo estoy en el trabajo. Ah, vaya. A usted se le vale. Se le vale porque está en el trabajo. Ok. Vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién más? Los que no estamos en el trabajo, no me hagan jaranas y fotillos. Tienen que tener la camarita encendida. ¿Sí? Bueno. Déjeme ahorita. So let me share with you my video. And then you have to pay attention to the video because you're going to practice. Ok. Usted va a tener que practicar with this, with the video. Después del video, I'm going to pass the attendance. Después del video, paso lista. Usted ya sabe la indicación. Se la voy a volver a refrescar cuando yo pase la lista. Pero mientras. So we are going to share my screen with you. Because I need that you have to pay attention to the video. In this case, so you're going to listen, which is the correct pronunciation. Right. Let's see. We have to. We have to listen. And after that. We are going to practice. Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to. Hi, everyone. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Okay, we are going to watch for the second time, and then we are going to practice, okay? Vamos a escucharlo la última vez, por segunda vez, y luego vamos a hacer la práctica. Okay, here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Okay, guys. ¿Qué voy a hacer? De momento. De momento, voy a pasar lisa. Voy a pasar lisa. Indicación. Solo la personita que mencione abre micrófono. Toditos con micrófono apagado. Y solo la persona que yo mencione me abre micrófono y me dice pressing. Okay. I'm here or I'm pressing. Cualquiera de las dos es pálida. Okay. Solo esa persona me abre micrófono. Lo cierra nuevamente. No me lo voy a dejar abierto, por favorcito. Porque luego escuchamos ahí las cacerolas que se caen o el perro que ladra, ¿verdad? Y ya no puedo escuchar si de verdad está ahí la persona o qué. Porque muchas veces se nos da que por accidente se nos activa y no estamos como en un ambiente de silencio porque usted sabe que muchas veces o escuchamos al vecino gritar o qué sé yo o el pan que pasó por ahí y ya no escuchamos bien. Entonces sí necesito así, estar bien enfocada cuando paso lista. ¿Por qué? Si no, pues le puedo. Okay. Y si en caso yo lo nombro y usted me dice, teacher, yo no escuché mi nombre. Al final, cuando yo termine, usted me dice, disculpe, teacher. A ver, no escuché, no escuché mi nombre, ¿verdad? No escuché mi nombre y por ende razón, pues, ¿verdad? No, no puedo. No, no, no mencioné mi nombre o no hablé de nada, ¿ok? Así que voy a ir despacito, ¿verdad? Despacito para que usted, para irle tomando su asistencia. Porque puede ser también de que no lo escuche yo, ¿verdad? O no lo mencioné. Al final, como le digo, yo no lo mencioné. Usted me dice, teacher, disculpe, no me menciono, ¿verdad? Estamos con las reglas. Alguien no las ha entendido. Levante manita y con mucho gusto le explico el proceso. ¿Sí? No, creo que estamos bien, ¿verdad? Ok, here we go. Ok, let's start, guys. Ok, we have here, in this beautiful group, we have a Alejandra Cecilia. Present teacher. Thank you, honey. Alejandra Lissette. Present teacher. Thank you. Alicia Elizabeth. Present teacher. Ok, es Alicia Elizabeth Elizabeth. Yes. Alicia Elizabeth Leiva de Galdán. Ah, ok. Aquí hay un mistake, entonces. Ok, Ana Elsie. Ana Elsie. Ana Elsie. Romero de Orellana. No, está. Ana Elsie. Romero de Orellana. No. Vale. Esto es grave, señores, que no esté una persona por acá grave. Ok, let's continue. Voy a continuar. Anabel Espinosa. Anabel Espinosa. ¿Tampoco? Anabel. Uy, uy, uy. Uy, uy. Sí, Cher. No sé si me mencionó hace poco, pero es que tuve problemas con el celular. Ana Elsie Romero de Orellana. Ay, sí, Ana Elsie. Ya le había puesto una asistencia, corazón. Vaya. Gracias, bella. Ok, Anabel, no se preocupe. Anabel. Anabel. No está Anabel. ¿Qué me hicieron Anabel? Vaya, ella sí vea, hay una asistencia. Si alguien conoce, digamos. Ah, yo conozco a Anabel. No a Anabel, la de la película, ¿verdad? Yo conozco a Anabel, te dicen, no. Entonces, ah, ok. Fíjense que está enferma. Ah, ok. Entonces, ya sabemos, ¿verdad? Somos a veces. Ok. Pero sí, pues la menciono a veces y nadie conoce a Anabel, pues, ni modo, nos toca en asistencia. Armando, René. Armando, René. I'm present. Ok, thank you. Luego tengo a Bedilia. Bedilia. Present teacher. Thank you. Bella Catherine. Bella Catherine, dice que es bien bella. Bella Catherine. ¿No está Bella Catherine? Bella Catherine. No está Bella Catherine. Vaya, ni modo. Inasistencia. Blanca Daisy Bonilla. Blanca Daisy Bonilla. Tampoco. Uy, ¿cuántos han faltado? Blanca Daisy, ¿no? Niños, las inasistencias son graves. Boris. Boris Maday Ramos. Maday. Boris Maday. Boris. Tampoco. Carlos Gerardos Valiente. Carlos Gerardo Valiente. Present teacher. Gracias. Voy con... Carlos Rafael. Present teacher. Thank you. Voy con... Carmen Elena. I'm here, teacher. Okay. Thank you. Claudia Lizette Calderón. Claudia. I'm here, miss. Thank you, honey. Daniel Enrique Ayala. I do, teacher. Thank you. Tengo también a... Dayeli Alejandra. Dayeli. Present teacher. Dayeli, ¿verdad, hija? Es Dayeli. Dayeli. Ah, vaya. Dayeli. Si le menciono mal el nombre, usted dígame. No, teacher. No se dice así. ¿Verdad? Muy bien. Gracias, Dayeli. Dayeli. Eh, Daisy Vanessa. Present teacher. Gracias, Peña. Voy con... Diana Jacqueline López. Diana Jacqueline. I'm present teacher. Thank you, honey. Y tengo a Diana Michelle. Uy, tengo varias, Diana. Diana Michelle. Diana Michelle. No está Diana Michelle. Diana Michelle. No, bye. Emerson Raúl. Emerson Raúl. Western teacher. Ok. Eric Isai. Eric Isai. Eric Isai. No está. No está. Ernesto Arnoldo. Buenas noches. Yo no sé si me alcanzan a escuchar, pero yo no he escuchado nada de la clase y he estado incorporada desde que me inició. ¿Su nombre, bella? ¿Su nombre, hija? Hola, hola. Your name. Es Diana Michelle. Vaya, Diana Michelle. Sí, ya le habíamos puesto inasistencia a Diana. Gracias, mi niña, que ahí nos dijo. Gracias, gracias. ¿Me escucha, Diana Michelle? ¿Diez? Diana. Creo que le falló un poco la señal. Vaya, voy a continuar. Ernesto Arnoldo. Está Ernesto. Bye. Continúo con Esaú Adonai. Esaú Adonai. Present teacher. Gracias. Thank you. Voy con Ever Alexander. Ever. Present teacher. Gracias. Fernando Josué. Fernando. I'm here. I'm here, miss. Okay, thank you. Genesis. Maybelin. Genesis. Okay. Thank you, Genesis. Gerardo Saúl. Present teacher. Okay, thank you. Glenda Carolina. Glenda Carolina. Present teacher. Gracias. Y Anidia Chamilet. I'm here, teacher. Gracias, linda. ¿Hay alguien que no haya mencionado? ¿Alguien que no haya mencionado? Yo, teacher. ¿Su nombre, princesa? Let's see. Guadalupe Menjibar. Your name. Sí. Guadalupe Menjibar. Ahorita la busco, Guadalupe, Guadalupe. Your first name. Ese es su primer nombre, hija bella. Guadalupe. Hola, hola. Ana Guadalupe Menjibar, ¿verdad? Hola. Hola, se escucha. Ok, ya le puse asistencia. Ya le puse. ¿Sí se escucha? Sí, ¿verdad? Bueno, sí. Ya le puse, Guadalupe. Gracias que me dijo. ¿Alguien más que no me haya mencionado? No, creo que ahí estamos. Muy bien. Bueno, chicos. Vamos a retomar nuestro libro. Ahora sí. Después del break que se tomó. Ahora lo hice despacio. Ya probablemente mañana voy a ir seguidito, 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 ¿verdad? Hoy es nuestro primer día, así que vamos. Slow, little by little. Ok, here we go. Como usted ya lo escuchó, aquí tenemos nuestro first name. ¿Cuál es nuestro first name? ¿Quién sabe? ¿Cuál es nuestro first name? Nuestro primer nombre. Nuestro primer nombre. Muy bien, Claudia. Nuestro primer nombre. ¿Y cuál es nuestro last name? Es la película. Es nuestro apellido. Ajá. Dígame su apellido. ¿Cuál es tu last name? En este caso sería el apellido de casada, ¿no? No, your last name. No. Solo apellido. Last name es solo apellido. Yeah. My last name is Calderón. Calderón. Excellent. Thank you. Last name. Ok. What is your last name? Ajá. Y usted contesta, my last name is. Ok. My last name. Porque si decimos solo, ah, what is your last name? Pérez. Ah, no. My last name is Pérez. ¿Sí? Muy bien. It's an example. Ok, guys. Ahora, usted va a repasar esto, a leerlo, ¿verdad? Dos minutos. Ok. Michael and Jennifer. Recuerde. Michael and Jennifer. Entonces, usted va a utilizar su nombre, su información acá. Si usted quiere, si no, pues lo va a leer tal cual. Nadie se va a mover a ninguna pantalla. Aquí nos vamos a quedar. Y vamos a tener aproximadamente dos minutitos para que usted lo lea. Léalo. Aquí voy a estar siempre. Y cuando pasen los dos minutos, abro mi micrófono y empiezo a decir voluntariamente. Y ahí vamos mencionando y usted va a participar. Vamos a ir levantando manita. Ok. Here we go. Conversation end. Voy a intentar, Richard. Ok. Ok, al pasar los dos minutos empezamos. Ok. Just one. Nos falta uno. Ok. Al terminar el tiempo empezamos. Ok. 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 Muy bien, vamos Voy a intentar Ok, Alicia Y vamos a ver, Alicia en Claudia Go ahead, Alicia en Claudia ¿Cómo así? No entendí Vaya, va a empezar usted, Alicia Usted va a leer, Alicia, la primera Luego viene Claudia Y va a leer la segunda Ok, luego continúa y así ¿Sí? Es una interacción Ok, vamos a ver, Alicia Empiece usted, Alicia, yo le invito Michael Hi Hi, my name is Michael Ot Contesta Claudia I'm Claudia Calderón Ok It's nice to meet you Claudia, ajá Nice to meet you too Luego contesta I'm sorry, what's your last name Ok It's Calderón Excelente, Claudia en Alicia Pueden bajar mano y pueden silenciar su micrófono Gracias Thank you ladies for your participation Now, eh, vamos con Nidia And Dayali ¿Quién comienza? ¿Quién comienza? ¿Quién comienza? ¿Quién comienza, Nidia? La primera persona que nombre es la primera que empieza a hacer Ok, Nidia Go ahead Hi, my name is Nidia Rodríguez I am Dayali Nice to meet you too, Dayali Nice to meet you too I'm sorry, why What is your last name? It's Mendoza Excellent Thank you ¿Pueden bajar manito, ladies? Thank you for your participation Vamos con, let's see Carmen en Fernando Carmen en Fernando Go ahead ¿Quién comienza, Tichir? Carmen, Carmen La primera persona que nombre es la primera que empieza Ok, Carmen, go ahead Hi, my name is Carmen López Fernando I'm Fernando Cabrera Contesta, Carmen Nice to meet you Fernando I'll meet you too I'm sorry What's your last name again? It's Cabrera Excellent Thank you, Fernando and Carmen Thank you for your participation Pueden bajar su manita Excelente Vamos con Glenda y Armando Glenda y Armando Ok Hi, my name is Glenda Merino I'm Armando Reyes It's nice to meet you, Armando Nice to meet you too I'm sorry What's your last name again? It's Reyes Ok, excellent, Armando A pesar que ahí anda en la calle Pero estás poniendo atención Ok Excelente Y ahí estoy brobeando Así estoy Ok Armando y Glenda Thank you very much for your participation Hi Sí, los estoy viendo Muchachitos Vaya muy bien Vamos con Carlos En Génesis Go ahead Carlos, empieza usted Y luego continúa Génesis Carlos, tiene apagado el micrófono Hi, my name is Carlos Hernández Hi, I'm Génesis Valencia It's nice to meet you, Génesis I'm sorry What's your last name again? No creo que era No, no, no Empecemos Empecemos otra vez Ok Carlos, empieza No se preocupe Carlos Start again Vamos a ver, Carlos Otra vez Hi My name is Carlos Hernández I'm Génesis Valencia It's nice to meet you, Génesis Nice to meet you too I'm sorry What's your last name again? It's Valencia Excelente Muy bien Ahora sí nos equivocaron Pueden bajar manita Gracias Y voy con Guadalupe y Ana Elsie Guadalupe y Ana Elsie ¿Inicio yo? Sí Ya es Guadalupe Hi, my name is Guadalupe Guadalupe Menjibor I am Ana Romero It's nice to meet you It's nice to meet you, Ana Nice to meet you, Génesis Guadalupe, continue I'm sorry What's your last name again? Tip Romero Ok, excellent Guadalupe y Ana Elsie Thank you for your participation Vamos con Alejandra Cecilia Y Vamos a ver Alejandra Y Vamos a ver ¿Quién más? Me levanto mano Nadie más me ha levantado mano O ya se me terminaron Ah, en Boris Boris me levantó la mano No, no, se la he levantado Teacher Marcy ¿Cómo no? Vamos a ver Ok, Boris Ok Hi, my name is Alejandra Hernández Ok, Esaú, ya lo voy a pasar Vamos a ver Se escucha bastante interferencia No, 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 no Tenemos interferencia Si me pagan micrófono, por favor Dios mío Dios mío Oh, my God Vamos a silencio Ok, ok Tiene ahí algo de party Creemos Hola Hola Hola, se escucha bastante interferencia Sí, ando en la calle también Vaya, vayan No anden en la calle, por favor Estamos en la clase de inglés Vaya Entonces No, vaya Está bien Yo entiendo Está bien Eh, vaya Si estamos en la calle Con mucho ruido Entonces Si no, ¿verdad? Porque si se nos hace Ok Thank you Vaya Muy bien Entonces Vamos con Esaú Y Eh Alejandra Esaú Empieza usted Y luego Alejandra Hi My name is Esaú Abrego Hi I am Alejandra Hernández Nice to meet you, Alejandra Nice to meet you, too I'm sorry What's your last name again? It's Hernández Ok Thank you Alejandra En Esaú Voy con Diana Y vamos a ver Diana En Let's see Alguien que no anden en la calle Ok Bedilia 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 Thank you Bedilia Deanna y Bedilia Hi My name is Diana López I'm Bedilia Cáceres It's nice to meet you Bedilia Nice to meet you, too I'm sorry What's your last name again? It's Cáceres Ok Excellent Thank you for your participation Bueno, muy bien Gracias por sus participaciones Y vamos a ir avanzando, chicos Por cuestiones de tiempo Gracias Good pronunciation Felicidades a todos Congratulations For your pronunciation Y vamos a ver Let's see Ernesto me está levantando mano en chat Ernesto y Génesis Valencia Ernesto Ernesto, Ernesto Génesis Valencia No Muy bien Ok Ernesto Vamos a ver Génesis Valencia Ernesto Génesis No 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 Ya no quiere Génesis No Yo creí que ahí era donde había que levantar la mano Lo siento Ok No La mano se levanta en las reacciones Vamos a ver Ernesto Me va a ayudar Gerardo Gerardo Sí, Gerardo Ya me había dicho que quería participar Es cierto Muy bien Yo no Muy bien Ayúdeme Gerardo Con Ernesto A ver Empieza Ernesto Y luego continúa Gerardo Ok Hi My name is Ernesto Gómez I am Carlos Valiente It's nice to meet you Carlos Carlos Nice to meet you too I'm sorry What's your last name again? It's Valiente Ok Excellent Thank you Bueno Vamos a continuar In this name Y luego We have here Our popular names Knit names in the US What does mean Knit names? ¿Qué serán los Knit names? ¿Qué será? Busca un diccionario Y me dice ¿Qué significan los Knit names? ¿Qué es eso teacher? Busca el diccionario Es algo que Bueno Es como un sobrenombre Un sobrenombre 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 ¿Verdad? Sobrenombre Yo creería que también puede ser un diminutivo del nombre Un diminutivo del nombre Muy bien Excelente Un apodo Un apodo Muy bien Un sobrenombre Todos tenemos un sobrenombre alguna vez ¿Verdad? Hemos tenido un sobrenombre bonito o feo alguna vez Muy bien Ok Por ejemplo Les voy a poner un ejemplo I'm going to give you some examples Para in Spanish ¿Cómo les dicen a los Robertos? Roberto Bobby Beto Beto ¿Verdad? Beto ¿Verdad? Cuando le decimos Llama al Betillo A Robertillo Robertillo Betillo ¿Qué es eso teacher? Ok Roberto Beto Muy bien Y luego tenemos por acá Four females Que es para caballeros Females Anthony Christopher Joshua Michael Matthew Matthew I like Matthew Me gusta But in English Matthew It sounds Bien bonito Pero en español No me gusta Mateo Mateo No me gusta en español Pero en inglés Si me gusta Matthew Suena muy bonito Matthew Matt Le dicen Matt O sea Como matemáticas Le van a decir al pobre niño Teacher Porque matemáticas En inglés Se dice Matt Pero es diferente No crean que es Matt De Matthew Ok Matt Matthew Michael Mike Joshua Josh Christopher Chris Anthony Chani For females We have Difference So we have Elizabeth It's Beth Jennifer Jan Catherine Kat Kat Nikki And Susan Su Ok We have Difference Way Of the Things O sea En realidad No es aquel apodo Que Ay teacher Me decían Gordita No Si no es ese apodo Si no Es como Acá lo vamos a tomar Como por ejemplo Cuando a las verdad A las Como le decía Roberto Como le dicen a Roberto Beto Verdad Francisco Paco Hablale a Paco A Paquito Le decimos Ok Verdad Entonces tenemos Eso que le decimos A los nombres Muy bien Por ejemplo Dígame un nombre de celebridades Los nombres que están acá Por ejemplo Ajá ¿A quién conocemos Con esos nombres? Por ejemplo La J-Lo La J-Lo Dice Jennifer López Michael Jackson ¿Qué más? Michael Jackson ¿Qué más? Michael Jordan Michael Jordan Mike Anthony Ajá Michael Jordan Ajá ¿Quién más? Nicole La marca ¿Verdad? Mike Tyson Mike Tyson Ok Excelente ¿Quién más? Elizabeth Taylor Elizabeth Taylor Elizabeth Taylor Ajá Muy bien Y así tenemos Muchos acá Identificando ¿Verdad? We have to identify Los nombres De los famosos Muy bien Nombres de los famosos Bueno Rápidamente Vamos a pasar a esto Y decimos Los poses ¿Cuáles son los poses Chicas? Do you have an idea ¿Cuáles son los poses? Sí teacher El poses Se ve cuando Esto es mío Fíjese Mío Ajá Por ahí vamos Mire esto es mío Usted no me lo va a tener Que quitar Vea por ejemplo Su cabello ¿Cómo le voy a robar Su cabello? Va a ser suyo Su cabello Ok Usted dice Ah My hair It's color Brown O sea Mi color ¿Verdad? De cabello Usted dice My name Su nombre Suyo Nadie se lo va a quitar Your name ¿Verdad? My name Pero ¿Cómo digo El nombre de él Teacher? Yo quiero decirle Que él se llama Él se llama Mateo Ok His name Ok His name Mateo Su nombre Mateo Su nombre es Mateo Ok What is his name? His name is Mateo Su nombre es Mateo Luego tenemos también El nombre de ella Yo le quiero decir El nombre de mi mamá Fíjese Teacher Ok Her name is Gloria Fíjese que el nombre De mi mami Ella se llama Gloria Ok Her name Is Gloria Sí Y aquí lo tenemos Miren What is her name Y el what El what is Es muy Acá es muy O sea Hay una diferencia ¿Verdad? En la pronunciación Porque usted dice What is Y el what is Es una diferencia Al what's Porque yo cuando digo What's Es porque estoy diciendo What is What's What's her name What's his name What's What's your name No le estoy diciendo What is your name Sino What's ¿Sí? Usted nota la diferencia What's Repítalo Usted ahí No abra micrófono Pero repítalo Y va a sentir la diferencia What's Your name And What is Your name ¿Verdad que es diferente? Ajá Porque en una está Con contraction Y la otra Es la forma larga De cómo decirlo Ok So you say What's And what What is Ok What is Your last name Ok What is Your last name ¿Cuál es el apellido? What's Your last name What's What is What's Your last name What is Your last name No se escucha Igual Ok Let's We are going to Watch a video Vamos a ver Un video Y aquí le va a explicar Yo por eso le decía Tome nota Tenga un diccionario Tenga un notebook ¿Verdad? No ande en la calle No mentiras Ay Dios Kiring No ande en la calle Tiene que tener un cuaderno Ok Va a notar Muy bien Pero Antes que nada Son los poses ¿Qué es lo que nos dan a demostrar Los poses Aquello que nos pertenece O aquello que le pertenece Al su de ella Al su de él Al su de usted O sea Suyo Suyo Que nadie se lo va a quitar Sus ojos Sus ojos ¿Qué color son sus ojos? Son suyos Su nombre Su apellido ¿Verdad? Muy bien Bueno Vamos a ver I'm gonna present Ahora sí Usted si gusta Toma nota ¿Verdad? Muy bien Permítame Que no le di el audio Ok Yes Here we go Muy bien Está cargando Esto ya le va a aparecer Ya le va a aparecer En su pantallita Ok Ahí está Miren Tenemos los poses Y así se llaman Poses Aquello que me pertenece O aquello que le pertenece A él o a ella Muy bien Here we go Use my For you That will be Your For he That will be His And for she That would be Her So for example My name is Joe Your Name Is Jason His Name Is Michael Her Name Is Nicole Now Let's try to put it all together by Illustrating Some examples My Name Is Joe Your Name Is Mike His Name Is Peter Her Name Is Jane Ok Guys Bueno Se escucha Si Ok Lo vamos a volver a ver The second time Por segunda vez Y después de eso Vamos a hacer una discussion Ok Here we go Hi everyone In this class We're going to learn How to use Possessive pronouns My Your His And Her Let's get started The first thing That we're going to do Is listen to A quick conversation And then I'll Illustrate How the grammar Is Use What's Your Name My Name Is Jennifer What's His Name His Name Is Michael What's Her Name Her Name Is Nicole What's What's Equals What Is Now Let's try to make sense of the possessives We use the possessives whenever you want to express belonging For example My name is John His Name Is Jason Her Name Is Mary As you can see on the screen My name is Jennifer His name is Michael Her name is Nicole Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept I'll write the pronouns and the possessive So let's see if I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive I'm going to use my For you that will be your For he that will be his And for she that would be her So for example My name is Joe Your name is Jason His name is Michael Her name is Nicole Now let's try to put it all together by illustrating some examples My name is Joe Your name is Mike His name is Peter Her name is Jane Okay guys Ahora sí Vamos a ver ¿Qué entendió? What do you understand about the video? ¿Qué entendió del video? Nada teacher Estaba dormido Ajá Este Yo entendí que Las diferentes formas para usar el posesivo En inglés Para I sería my Por ejemplo My My pencil Is green Para you And your pencil Is green Para He Para él Sería his Pencil Is green Y para ella Sería her Pencil Is green Por ejemplo Excelent Claudia Tomó sopa de pescado Claudia ahora Excelent Se tomó la vaca olinita ¿Verdad? Muy bien Excelent ¿Quién más? ¿Quién más tomó vaca olinita Y entendió el video? ¿Ya es Gerardo? Gerardo Gerardo Usted me dice que se llama otro nombre Y yo ahí veo que dice Gerardo ¿Cómo es eso Gerardo? Anda vendiendo el nombre Este Gerardo Miren lo anda regalando No Gerardo No regales su nombre Eso es suyo Ajá Ajá Comenzar por My name You Here Luis Para dirigirme A las demás Así es Excelente Thank you Gerardo Yes Alejandra Sí de igual forma Entendí que Bueno Así como dijo la compañera Para decir Mío O sea De mí Mi persona Es My name Alejandra Pero cuando Estamos hablando De él En masculino Es his O sea His name Y de ella Es here Entonces Esa es la diferencia Excelente Alejandra También tomó vaca olinita Miren Solo Claudia Gerardo Y Alejandra Han tomado vaca olinita Y comieron Topa de pescado Y los demás Ahí está Vamos a ver Carlos ¿Ya es Carlos? Sí Yo lo que entendí Es cuando dice I Es que se refiere A mi persona ¿Verdad? You O your Es tú Your Ajá Es para Decirlas Ajá He O his Se refiere a él Y she O her A ella Excelente Thank you Carlos For your Opinion Yes Y es así ¿Verdad? Yes Genesis Sí Cuando nos referimos A estos pronombres El significado Tiene que ver Con Con el tema ¿Verdad? Que es Es como de propiedad ¿Verdad? Excelente Entonces cada uno De los pronombres Que acá se mencionan Es para hablar Únicamente Para cosas Que son Como usted lo mencionaba Características De uno Excelente Gracias Genesis Muy bien Sí Es así ¿Verdad? Así es ¿Me pueden bajar Manito los que ya Dieron su opinión? Para que yo no me confunda Y diga Ah Quiere opinar otra vez Ok Muy bien Bueno Aquí tenemos Entonces Por ejemplo Que decimos My name is María María Her name is María I'm Víctor Mire Her name is María I'm Víctor Ok Her name is María His His name Is Víctor O sea Es Víctor ¿Verdad? Ah Ok And I'm Kim Kumiko Ok Kumiko It's something Strange Ok Pero viene Un challenge Para usted Que es por lo que Yo estoy ansiosa A ver ¿Quién se atreve A decirme El alfabet Así Ay teacher Eso lo vi Cuando estaba Allá en kindergarten Y ahora Ya no me acuerdo O sea que le pasa En parvular Y lo vi A ver Alejandra Excelente Alejandra Break eyes Rompe el hielo Muy bien Tengo cuatro manitos Levantadas Vamos a ver Tal vez no me equivoco Teacher Va muy bien Excelente Vamos A ver Ok A B C D E F G H A No Espérame J Uy por cuál Iba Me confundí Puedo volver a iniciar Yes You can Ok A B C D E F G H A J K L M N O P Q R S D U V W X Y Z Excelente Very good Genesis Go ahead Baje manito Alejandra Bello Ok A B C D A F G I I I J K L M N O P P P P P P P W X E X Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Go try it Guadalupe Ok A B C D E F G H I J K L N N O P Q R S P U P W X Y Z Excelente Guadalupe Thank you Anael C A B Z D E F G H I J K L M N O P Q R S C U D W X Y Z Excelente Y Carmen Pueden bajar manito Los que ya pasaron Por favor Si no voy a pensar Que quieren participar A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S C U P W X Y Z Excelente Thank you Carmen Let's see Nidia Ya voy Dayeli Ya voy Dayeli Después de Nidia A B C D E F J H I K L M N O P Q R S U B W X Y Z Ok Thank you Nidia Dayeli Ok Claudia You are the last one Claudia 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 Hello I A Perdón Perdón A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U B W X Y N C Ok Thank you Muy bien A ver Armando A ver A ver Armando Con usted Termino Armando Vamos a ver Porque tengo que decir algo Ok Armando Go ahead Thank you Claudia A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S T U B W X Y C Muy bien Excellent Thank you Bueno Pueden bajar Manito De repente Escuchaba que decían Stitch Stitch Quizás Stitch Quieren decir Stitch Se acuerdan de Stitch Están acordándose de Stitch Vaya miren Ok voy a dar la retroalimentación Into Feedback Is this in general No es porque Ay teacher No puedo No No es eso Todos nos vamos a equivocar Even in the first In the second Muchas veces ¿Verdad? En la primera En la segunda Podemos ir por la octava Vez que ya lo decimos Y siempre nos vamos a equivocar Porque recordemos Que estamos empezando ¿Verdad? Y es válido No se preocupe Porque usted se ha equivocado Muy bien Pero Escuché que confunden Ay ¿Verdad? Con I En I En I O sea Es muy diferente el sonido ¿Verdad? A I I I Como que le pegaron ¿Verdad? Entonces usted dice A A C D E F G H I J K L M N O B Q R S D U B W W W No W W X Y Z ¿Y es? Ahí está O sea son como cositas clave ¿Verdad? Que a lo mejor se me da Ay teacher Pero eso nos va a costar un montón Y claro ¿Verdad? Estamos empezando Así que es válido Luego tenemos por acá Por ejemplo What's your name O sea What's your name ¿Ok? Acá está contractado No dice what is Lo que estábamos hablando ¿Ok? Lo que estábamos hablando Porque cuando decimos What is Es otra pronunciación No es lo mismo Y no se escribe igual What's your name I'm Sarah I'm Sarah Connor Is that Sarah? Yes That's right How do you spell your last name? C O N N O R No It is C-O-N-N E-R ¿Ok? E-R Ok Teacher He escuchado que a veces Hay personas O En alguna ocasión He escuchado que dicen Double N Sí Se puede decir Double N Que es doble N Ok Double N O sea Se está refiriendo A que van dos N Ok Double S Por ejemplo Hay alguien acá Que tenga un nombre Que se escriba Dos veces la misma vocal In my case Vanessa It's double Double S Ok Vanessa Double S Ok Claudia Double S Yes Vocal o consonante Yes Vocal o consonante Puede pasar Puede ser que sea Double O Double E Cualquier Vocal o consonante Pero va a suceder Ok Y luego tenemos por acá Miren Por ejemplo He visto Algunos que son Con Double O Double E Que es la E ¿Verdad? Con Doble E Más que todo Los nombres que son como En English Right Ok Chicos Algo que les quería mencionar Antes de que nos vayamos Es el trabajo de la plataforma Ahora hemos visto Esta nuestra primera lección Que son las dos páginas Y vamos a irlas llenando Si alguien más sabe más No hombre Dele Vea Sin miedo Vea Sin miedo al éxito Como decimos Pero Si usted siente que no Puede buscar En el mismo grupo De Whatsapp Pueden ayudarse Chicos Vamos a ser solidarios Si alguien no tiene esa parte Pero yo la tengo Comparto Ahí ya no intervengo Y no porque no quiera Sino porque ya Esa es su práctica ¿Sí? Nosotros le damos El conocimiento Las ideas La explicación Si usted no entiende Pues yo le vuelvo a explicar Con mucho gusto Pero si ya usted me dice Teacher Ya ayúdenme en este ejercicio Es su práctica Vea Es su práctica Y usted tiene que echar A andar su conocimiento Todo lo que se ha adquirido En esta hora Porque es una hora De conocimiento En el cual pues Uh Hablamos Y hablamos Y hablamos Y explicamos Y dicho Porque una hora No es suficiente Sí yo sé Que no es suficiente Una hora Pero para lo que es La práctica Sí lo podemos hacer Así que no olvide Trabajar su plataforma Ok ¿Qué aprendiste De hoy? ¿Qué aprendió El día de ahora? Let's see Vamos a ver What did you learn? Ay teacher Aprendí A decir Nice to meet you Teacher ¿Qué aprendió? Cuéntenme Las últimas dos letras Del abecedario La última Yes Podría ser Sí Incluso Esa pequeño detalle Gracias Genesis Yes Yes Guadalupe Los pronombres Pronomes Possessive 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 Pronouns Yes Excellent Possessive Pronouns Very good ¿Quién más? ¿Quién más? A ver Ok Alejandra Yo aprendí A no A no confundir La A Con la I Con la I Muy bien Excelente Los sounds De pronunciación Yes Eso es como que Tenemos que tener Mucho cuidado Ok Guys Thank you Very much To join us To my class See you tomorrow Have a beautiful night Take care And a blessing See you tomorrow Bye bye Take care Bye See you Bye See you See you Bye 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 Gracias por ver el video.